Fernando Burlando se animó a actuar por primera vez un videoclip y se volvió un furor en redes. Fernando Burlando es uno de los abogados más conocidos del país, que este verano tomó mayor notoriedad al estar a cargo de la defensa del caso Fernando Báez Sosa. Alejado de los conflictos judiciales en su casa en Punta del Este, el letrado acaba de debutar como actor para el nuevo videoclip musical de Leonel Ferro. El sencillo se tituló Pedacitos y en tan solo un día alcanzó 20.000 vistas y cientos de comentarios positivos. Muchos de los cuales estaban referidos a este nuevo desafío para Burlando. Burlando le da el toque, Burlando lo es todo, se tomó muy bien el papel Burlando. Fueron algunos de los comentarios que recibió la pareja de Barbie Franco. En la grabación se lo puede ver a Fernando Burlando sentado junto a Leonel Ferro. A quien después de una discusión con su esposa asesora legalmente por la división de bienes y la tenencia de sus hijas. Y oh, mira. Absoluta tranquilidad. Obviamente los más importantes son las criaturas. Ahora el tema del departamento, el tema de la casa. El código civil no te desampara. No te olvides de eso. En aquel momento la esposa de Leonel Ferro, que escucha el consejo del jurista le responde, Comillas pero vos que te pensas que por ser amigo de Burlando tenés todo resuelto. Andate con él. Chaulio. Sin dejar de salir de su papel y como si se tratara de un caso real Fernando Burlando lo aconseja, Es un momento dificilísimo. Pero mira, llaman los chicos de Lira. Te recomiendo un lugar. Vamos. De esta forma se da paso a la canción de Cachengue que se ha vuelto un hit, tan solo por la presencia de unos minutos del abogado más famoso del país.